¡Hola, hola! Yo soy Marga y hoy en Un Día para Tu Semana les enseñaré a preparar una torta Red Velvet súper fácil y deliciosa. Ingredientes secos. 300 gramos de harina de trigo, 320 gramos de azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo y una cucharadita de bicarbonato. Ingredientes líquidos. 250 ml de leche, 120 ml de aceite, 1 huevo, 1 cucharadita de colorante rojo, 2 cucharaditas de limón, 1 cucharadita de vainilla y 2 cucharaditas de vinagre blanco. Y comenzamos preparando una buttermil casera, agregando el jugo de limón a la leche, el cual ayudará a que nuestra torta quede jugosa y se mantenga por más tiempo. En un bol agregamos el aceite, el azúcar y los unimos. Le añadimos el huevo y lo batimos muy bien hasta integrarlo. Agregamos la vainilla y revolvemos. Recuerden que debemos cernir la harina y el cacao antes de agregarnos a la preparación para evitar grumos. Los añadimos alternando con el buttermilk. ¡Gracias! 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 Ahora le agregaremos el colorante rojo, el que estoy usando es en pasta. Lo pueden ir agregando poco a poco hasta lograr el tono deseado. Lo llevamos al horno a 180 grados centígrados. Por 45 minutos aproximadamente. Para el frosting utilizaremos 125 gramos de mantequilla, 200 gramos de queso crema y 300 gramos de azúcar pulverizado. En un bol colocamos la mantequilla y la batimos. Le añadimos el queso crema y lo batimos hasta integrarlo muy bien. Le agregamos la azúcar pulverizada recordando cernirla. batimos hasta lograr una crema firme. Y así nos debe quedar nuestra crema. Dividimos la torta en dos partes iguales y la rellenamos con la mitad de la crema. La distribuimos en toda la torta. Después de rellenarla, la tapamos y la cubrimos con la crema restante. El saludo especial de hoy será para Giovanni Velázquez, un venezolano que mira nuestras recetas desde Chile. Si tú también quieres un saludo especial, déjanos tu nombre y país en los comentarios. Para decorarla, yo he utilizado un cupcake de otra preparación Red Velvet, que pronto les mostraré. Pero igualmente nos pueden decorar de acuerdo a su gusto. Lo pasamos por un colador hasta decorar toda la torta. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y por supuesto, darle me gusta. ¡Chao, chao! 3 4 6 6 7 7 10 12 14 12 Gracias por ver el video.